¿Para qué le sirve la historia? La pregunta que quizá todos nos deberíamos hacer. Primero que nada, soy profesor. Y una pregunta que siempre surge en clase es, ¿para qué sirve la historia? A lo que me gusta responder a mis alumnos, no. La pregunta no debería ser, ¿para qué sirve la historia? Sino, ¿para quién le sirve la historia? Creo que esa pregunta nos puede llevar a un resultado aún más interesante y responder a esa primera pregunta más compleja de una mejor manera. Los historiadores tenemos el mal hábito de remontarnos siempre a lo más profundo del pasado. Sin embargo, el motivo es porque el secreto a esta pregunta se encuentra desde los albores de nuestra civilización y quizá desde incluso antes, cuando comenzamos a utilizar el lenguaje para comunicarnos. Las historias grabadas en las paredes les servían a nuestros antepasados para saber dónde era conveniente vivir, dónde había empresas que cazar, dónde podían cultivar o incluso dónde se podían resguardar. Conocer la historia en aquellos tiempos era una cuestión de vida o muerte. Es decir, conocer la historia le servía a todo aquel que quisiera sobrevivir. Pero luego llegó la civilización. Nos volvimos sedentarios y la historia pasó a un segundo plano. Resguardar las historias del pasado se convirtió en un método para preservar a las futuras generaciones los logros de la humanidad. Pero, ¿cómo y quién lo haría si hasta entonces todas las historias se transmitían de manera oral? En los cuentos y en las historias que las madres le contaban a sus hijos. ¿Cómo resguardar todo aquel conocimiento acumulado sin miedo a que éste desapareciera algún día? Ahí es cuando aparece la escritura y con ello el comienzo real de nuestra historia. En un mundo donde sólo pocos podían leer y escribir, aquel capaz de contar la primera historia sería quien en ese momento se apropiaría del pasado, del presente e incluso del futuro. Porque si tú eres capaz de escribir historia, ¿qué te impide ponerte en ellas como un héroe, un rey, un dios? Esto es justo lo que pasó en Egipto, donde los faraones y los sacerdotes aprovecharon la escritura y la historia para perpetuarse de una manera plena en el poder. Ahí podemos ver otras respuestas a las preguntas. ¿Para quién le sirve la historia? La primera respuesta podría ser para mantener y perpetuar a los que están en el poder. Pero esa no era la única función de la historia. La historia nos permite recordar grandes hazañas, terribles tragedias y grandes héroes. Historias inspiradoras, capaces de enseñar a letrados las viejas formas de pensar y las posibles nuevas formas de vivir. La historia les sirve a los literarios y a los artistas como fuente de inspiración. La historia también es fuente de inspiración para militares, guerreros y gobernantes. Entonces, creyendo en aquello que les contaron, se atrevieron a forjar ellos mismos por su propia historia y trascender hacia el futuro. Algunos lo lograron, otros lo intentaron, pero en cualquier caso, no todas las historias que ellos mismos planearon terminaron como hubieran deseado. Y es aquí cuando encontramos la frase que todo maestro de historia se repite al menos una vez. Una frase en la que personalmente no creo mucho, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. El político, filósofo e historiador romano Cicerón expresó alguna vez La historia es la maestra de la vida y testigo de los tiempos. Pero, ¿qué quiso decir Cicerón con esto? Pues que la historia nos enseña quiénes somos, de dónde venimos Y que todos somos el resultado de esta historia Que, incluso cuando desaparezcamos, seguirá ahí, existiendo sin nosotros Y enseñándole a las generaciones futuras lo que hemos destruido, pero también lo que hemos alcanzado Decía Herodoto Ningún hombre es tan tonto para desear la guerra y no la paz Pues en la paz, los hijos llevan a sus padres a la tumba En la guerra, son los padres quienes llevan a los hijos a la tumba Tendremos que juzgar nosotros mismos si la historia le ha dado la razón o no En el siglo XIX, la historia comienza a surgir finalmente como una profesión La gente la estudiaba en las universidades, junto a los matemáticos y los filósofos Pero, ¿para qué? Bueno Un siglo atrás, algo cambió La revolución francesa hizo a la gente cuestionarse si valía la pena continuar con una historia Que solo legitimaba a aquellos en el poder Si la historia podía utilizarse para algo más Para cambiar la realidad Para unir a la sociedad O incluso para inventar una nueva sociedad Así surge la escuela La educación pública Con la intención no solo de enseñar un oficio o una profesión Sino también la idea de forjar en los niños una nueva idea La historia La idea de nación De unidad De país De gobierno De derechos del hombre y el ciudadano La historia le sirve a las escuelas para adoctrinar a los estudiantes En la idea de que deben servir y amar ciegamente a su nación Y con esto ya creado No faltaba mucho para que aquellas enseñanzas dieran fruto La primera guerra mundial demostró una cosa más La historia y el nacionalismo le podía servir a los estados Para poder mandar a su población a morir por el simple y vano ideal de la patria No fue hasta después de las dos grandes guerras mundiales Que algunos eruditos se cuestionaron con firmeza ¿La historia para qué? Si solo nos ha traído desgracias a esta realidad Conocer el pasado no evitó cometer los errores del mismo Y añorar a los héroes del pasado solo nos trajo dictadores y tiranos No, la historia podía prevenir nuestro futuro No podía ser Pero sí podía explicarnos los problemas de nuestro presente ¿Pero qué es verdad en la historia? Si en un principio vimos que la historia la escribían los vencedores ¿En qué historia los estudiadores realmente pueden confiar? ¿Cuál es la historia que importa al final? La de los victoriosos, la de los vencidos, la de los poderosos o incluso la de la gente común ¿Al final vale lo mismo la historia de este tipo? Un tal Napoleón Bonaparte que vivió en el siglo XIX emperador de Francia ¿Qué? ¿Don Jesús Pérez Hernández, un pordiosero que solicitó en Guadalajara en 1920 un permiso para mendigar? La respuesta, aunque parezca un poco loca, es que sí Porque al final nos estamos olvidando de dos últimas utilidades prácticas de la historia Que la historia también es un conjunto de anécdotas que nos contamos Algunas ciertas, otras no tanto, pero todas válidas Y todas nos cuentan un aspecto de nuestro pasado y de nuestro presente Poco a poco nos van mostrando nuestra realidad O de los chismes que se contaban y se pueden contar Desde la historia de un murinero loco juzgado por la Inquisición Por teorizar que el universo estaba compuesto por algo así como queso comido por gusanos Hasta historias familiares dignas que todos tenemos por contar La historia nos puede servir a los chismosos y a los que nos gusta conocer siempre más Allá, la historia nos sirve para divertirnos del pasado y juzgar nuestro presente Y eso es todo por hoy Gracias por ver el video Si te gustó, por favor dale like y compártelo No olvides suscribirte Publicamos videos sobre historia, arte y cultura siempre que nos es posible Si quieres apoyarnos, suscríbete Y no olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cada que subamos un video Hasta pronto